¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este especial concurso de los 6.000 suscriptores. Como no me gusta, como ya dije anteriormente, hacer sorteo porque capaz que gane una persona que entró super random, vamos a hacer un concurso. ¿Un concurso de qué? preguntarán ustedes. El concurso se va a hacer prácticamente en hacer un banner, un banner para mi canal de YouTube, del tema que ustedes quieran. No tienen que ser diseñadores profesionales, es más, no tienen ni saber usar Photoshop. Si quieren hacer con Paint, allá ustedes, va a ganar el más creativo, no el que se vea mejor, el que tenga más calidad y saborece, no, va a ganar el que más creativo sea. O sea que si son capos diseñadores no se enfoquen en que se vea bien, sino que sea original. En fin, voy a dejar en la descripción la template, o sea la plantilla del banner de YouTube, si ustedes seguían como qué tienen que hacer, qué se va a ver y qué no. ¿Cómo me van a enviar esto? Esto me lo van a enviar por mensaje privado de YouTube con el título 3000. No, perdón, 6000, 6000, ya me quedé atrás. 6000. Mandan ahí, la imagen la suben en el que quieran, en formato supongo que PNG o JPG, o el formato que ustedes quieran. Y bueno, eso, nomás. Me mandan la foto, MP YouTube, solamente voy a ver los que tienen títulos 6000. La imagen, si quieren poner algo, además. El concurso va a tener jurados, van a ser unos amigos y nosotros vamos a ir poniendo puntajes y así vamos a ver quién gana. Tipo bailando por un sueño, pero esto sería diseñando por un sueño. El premio todavía no se sabe muy bien, lo estuve pensando mucho, mucho. Y la verdad que regalar un Counter Strike Global Fancy 1.6, que ya la mayoría de mis seguidores tienen, no tiene mucho sentido. Así que vamos a regalar plata en Steam, no tickets, sino yo, por ejemplo, gana fulanito de tal. Y yo le compro un ítem que quiera, de cierto precio, para Dota, para Counter Strike, para Team Form 3 o 2, no sé. O sea, vamos a tratar de hacer algo así, ¿no? En fin, bueno, nada más que decir. Muchas gracias por los 6.000 suscriptores. Vamos por más. Ya a los 10.000 se viene el próximo especial. Ya sé que falta mucho, faltan unos 4 meses, pero va a ser algo bastante copado. Y bueno, espero que se anoten en el concurso. Automáticamente están participando cuando mandan el diseño. Así que bueno, nada más. Nos vemos hasta el próximo video. Chau, chau.